Y esta es la razón más importante de por qué a nosotras las mujeres nos gustan los chicos malos. ¡Riquiritas! Bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Y en el video de hoy vamos a estar hablando de por qué a las mujeres les gustan los chicos malos. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo dando clic en el botón rojo ahí abajo y recuerda de regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Por qué a las mujeres les gustan los chicos malos? Obviamente al hablar de chicos malos en este video no nos estamos refiriendo para nada a aquellos hombres golpeadores y maltratadores. Obvio que no, porque en la realidad a ninguna mujer le gusta vivir golpeada y maltratada. O sea que si están pensando que esa es la idea de chicos malos, pues no. Esos chicos malos malísimos no le gustan a nadie. Lo que sucede es que esos chicos que comúnmente son conocidos como chicos malos poseen ciertas características que a nosotras las mujeres nos vuelven locas. Pero en realidad son solamente algunas cosillas las que nos hacen enloquecer por ellos. ¿Y cuáles son estas características? En primer lugar, estos chicos malos suelen ser impredecibles. Es decir, nosotras nunca sabemos dónde están, con quién están, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Ellos saben cómo mantener el misterio y por tanto nos encantan porque vivimos pensando en ellos. Obviamente que este efecto del misterio nos hace pensar y pensar y pensar mucho más en ellos porque queremos adueñarnos de sus pensamientos y ser algo, una partecita importante también en sus vidas. La característica número dos es que estos chicos malos se muestran como incontrolables. Aunque quizás muy en el fondo sean súper, súper controlables. Pero la sola idea de que son chicos incontrolables nos hacen pensar a nosotras las mujeres que nos encantan los retos que podemos nosotras ser quienes agarremos el control de ese corazoncito. Número tres, los chicos malos suelen ser fuertes y seguros de sí mismos. Y eso nos encanta porque nos hace sentir protegidas. Nadie quiere estar al lado de un miedoso que más bien quiere que tú hagas el papel de mamá. Entonces, esa es la razón por la que los chicos malos se nos hacen tan atractivos. Los chicos malos son chicos valientes y sobre todo decididos. O por lo menos se muestran así. Y eso obviamente nos encanta porque nos encantan aquellos hombres que se pueden mostrar decididos, valientes, fuertes. No solamente por lo que dijimos anteriormente de que nos sentimos protegidas. No. Sino porque nos dan seguridad a nosotras también y sentimos como que estamos junto a un hombre todoterreno. Entonces, pensamos como que nos van a ayudar y nos van a apoyar y al mismo tiempo van a poder ser nuestro compañero y amigo en todas nuestras aventuras. Y esta es la razón más importante de por qué a nosotras las mujeres nos gustan los chicos malos. Y es que los chicos malos se muestran súper directos y dicen las cosas tal como las piensan. Y a veces no les importa cómo caiga. Si bien es cierto, a veces esto puede verse como algo un poquito rudo o como un poquito así como que no son tan precavidos ni tan prudentes. Pues a nosotras nos encanta porque nos da la idea de que son chicos súper honestos. Y a nosotras la honestidad nos vuelve locas. Así que, re curitas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido por qué a las mujeres nos encantan estos chicos conocidos como malos. Muchos de ellos no son ni siquiera tantito malos, pero como tienen todas estas características dan la impresión de ser chicos rudos, fuertes, valientes, malos. Y eso nos encanta. Así que déjenme en los comentarios alguna otra característica que ustedes sepan que tienen los chicos malos, que a nosotras las mujeres nos encantan. Y por supuesto también déjenme en los comentarios qué otro videíto les gustaría ver. Déjenme muchos saluditos, regálenme un me gusta y compartan el video con sus amigos. Y obviamente si aún no se han suscrito al canal, recuerden de hacerlo ahora mismo. Los quiero mucho y nos vemos pronto en otro video. Bye.